Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Hace años, millones de niños y no tan niños, vimos Los Supercampeones, una serie animada que se centraba en el fútbol y nos contaba la relación de Oliver con sus amigos, la rivalidad con sus oponentes, los entrenamientos, la competición y los acontecimientos en cada uno de los partidos que ahí se jugaban. Ahora bien, se dice que la serie nunca transmitió su final en América y Europa, porque esto era muy perturbador y podría llegar a traumar a los niños. Y es que el capítulo final supuestamente se conectaba al primer episodio, y es que se decía que este primer capítulo se llamaba Un Gran Sueño, y en él Oliver era atropellado por un camión, pero sobrevive gracias al balón que tenía en sus manos. Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. A partir de ese momento, Oliver hace al balón su amigo. Es así que se dedica a jugar fútbol, y cuando crece, se llega a convertir en el más grande futbolista de su generación, llegando a conseguir la Copa del Mundo junto con su selección Japón, tras derrotar a Brasil. Pero todo esto solo había ocurrido en la cabeza de Oliver, ya que en el final de la serie, después de que Oliver mete el último gol, el cual le da el triunfo a su país, despierta en un hospital, diciéndole a su madre que había ganado el Mundial. A esto su mamá lo abraza, llora y le dice, Oliver, qué hermoso sueño. Y es entonces que podemos ver el más grande secreto de la serie. Dicho secreto es que Oliver no tiene piernas, pues las perdió cuando era un niño. Es así que todo lo que vimos en la serie fue un simple sueño. Sí, este final suena bastante impactante, y obviamente al verlo, dejaría traumado no solo a niños, sino a muchos jóvenes y adultos. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Pero esta historia es falsa. Este no es el final de Supercampeones, y la historia de Oliver sin piernas solo es una simple creepypasta. Aún así, al día de hoy se ha repetido tanto que muchas personas creen que es cierta. Y es que para empezar, la serie de Supercampeones viene de Japón, y su nombre original es Capitán Tsubasa, ya que en Japón el personaje principal no se llama Oliver Atom, sino Tsubasa Osora. La serie se transmitió entre 1983 y 1986 en Japón, y tuvo 128 capítulos, y está basada en el manga, es decir la historieta japonesa del mismo nombre, la cual se publicó entre 1981 a 1988. Es así que el anime solo contó los 25 primeros tomos del manga, el cual tuvo en total 37 volúmenes. Ahora bien, ¿cuáles son las mentiras del creepypasta de Oliver sin piernas? La primera, es que no es verdad que en el primer capítulo se muestra el accidente de Oliver cuando era pequeño. Esto lo vemos en otro episodio, y es que su madre lo cuenta. La segunda, como lo dijimos anteriormente, es que ese anime solo cuenta parte de la historia del manga, no todo el manga. Es así que es imposible que haya podido contar el final. La tercera, es que en Japón este manga y anime fueron muy queridos, tanto que provocaron que miles de niños practicaran este deporte, el cual hasta ese momento no era popular en el país. Esto fue muy aplaudido, ya que generaba en los pequeños ganas de hacer ejercicio. Y obviamente, ese final macabro de Oliver sin piernas podría haber tirado todo esto abajo. Pero si ese no es el final, ¿cuál es realmente? Bueno, el final de la serie es el capítulo número 128, titulado Bate las alas, el guerrero que brilla en Japón, pero que se tituló en América y Europa como un ejército de campeones. Sí, ya saben que luego traducen los nombres de manera muy diferente. El episodio empieza con una entrada donde vemos a Oliver correr, y ser admirado por las chicas. Luego observamos a otros personajes importantes como Steve, después a los integrantes del New Pee, y al final a Oliver, Tom y Benji corriendo, y entonces aparece la Copa del Mundo. La historia comienza después del campeonato juvenil, en el cual se informaron los nombres de los 24 jóvenes seleccionados que iban a participar en un gran torneo. De estos, solo se elegirán a 17, quienes serán los que mejor se desempeñen en el campo. Luego de ahí, vemos recuerdos de los jugadores en el torneo que se acaba de terminar. Todos narrados por la famosa voz que nos contaba cada detalle de los partidos. Por ejemplo, observamos como Oliver hace un tiro en un enfrentamiento de su equipo con el de Steve, y aunque con el disparo logra vencer a Steve, Richard lo detiene. Pero para lograrlo, se impacta contra uno de los postes de la portería. Después observamos a Arman, cuando ese se enfrenta con el New Pee, y cómo logra anotar un gol. Luego vemos a los jugadores del tojo, pero sobre todo a Ralph, el compañero de Steve. Entonces aparece como Steve detiene el disparo de Oliver gracias a su tiro del tigre. Después se nos cuenta que Andy no va a jugar, pero va a apoyar al entrenador. Y se nos muestra cómo él hace un ataque donde se lleva a Ralph, y logra meterle un gol a Richard. Y es que él no va a jugar porque, como todos recordamos, está mal de su corazón. También aparece Howard Peterson, quien pelea contra Oliver por un balón, el cual corre tan veloz que es hasta capaz de desaparecer y luego aparecer de la nada. Y así logra quitarle el balón a Oliver y meter un gol. Luego aparecen los hermanos Coriotto, haciendo su increíble pirueta huracán en el cielo, logrando también con ella meterle un gol al New Pee. Después se nos muestra otra dupla, Víctor y Río. Uno, un gigante super fuerte, y el otro, un jugador extraordinario, quienes juntos son casi imparables, y logran meterle un gol al New Pee. Siguiendo con el New Pee, se nos presentan dos increíbles jugadores, Bruce y Víctor Pepper, los cuales juntos son capaces de parar unos tiros de Steve. Y por fin llegamos con Oliver, quien se levanta a pesar de todo, ya que él cuenta con sus amigos y sus amigos cuentan con él. Sobre todo porque Oliver se está despidiendo, ya que se va a ir a Brasil. Es así que se enfrenta a Richard. Oliver hace uno de sus famosos tiros, lo impacta de manera genial, y el balón hace un efecto que nadie espera. Y es así que logra vencer a Richard. Es tan increíble el tiro que deja al estadio en silencio y a todos con la boca abierta. Al final del episodio vemos un reconteo de todos los jugadores, y con esto se termina la serie. Y vemos cómo Oliver hace un tiro. El capítulo final termina con el ending, donde vemos a los personajes que tanto quisimos corriendo, mientras Bruce juega con el balón. Y después llegan las chicas, y fin, se acabó. Sí, este es el verdadero final. Ahora bien, al terminarse esta serie, llegó otra que la continuaría, la cual no sería una serie en sí. Más bien serían 13 ovas, es decir, 13 pequeñas películas. Ahora bien, la última ova sería Tsubasa vuela el juramento en el cielo, el cual su nombre sería en español Alcanzar la cima. En esta ova, vemos la final del campeonato mundial juvenil en París, donde se enfrenta a Alemania contra Japón. En ese juego se da una gran lucha. Mientras tanto, en Japón es de noche, y todos los japoneses están pendientes del juego. El capítulo comienza cuando Steve mete un gol, y pone a Japón arriba en el marcador 2-1. Alemania se siente muy presionada, y es guiada por Snyder. Pero Japón va muy bien. Entonces Oliver ataca, pero le quitan el balón. A esto Alemania contraataca, y solo Bruce logra detener un tiro a gol con su rostro. Pero Alemania se hace otra vez del balón, y Snyder parece que va a tirar. Pero entonces Oliver lucha como nunca, y falla. Es así que Snyder logra vencer a Benji, y mete un gol. Bruce está muy mal, y tiene que salir del juego. El partido está empatado 2-2, y faltan menos de 7 minutos para que acabe. Es así que los equipos luchan, pero ninguno logra ponerse arriba. Aunque al final, Oliver hace un disparo que pega en el poste, y luego hace una increíble chilena. Esta jugada recuerda mucho a la que le enseñó Roberto. Y es así que por fin, Oliver logra meter un gol. Este es el último disparo. O le reacciona, el balón parece un obús, y gol, gol. Y con esto, logra ganar el Mundial Juvenil. Es así que Japón celebra, y Snyder se despide de Oliver. Diciendo que se volverán a enfrentar. Oliver y el equipo japonés dan vuelta al estadio, y levantan la copa. Entonces Roberto entra al estadio, y se reencuentra con Oliver. Oliver al verlo, llora. Y Roberto le dice que lo seguirá entrenando. A lo que Oliver dice que con Roberto, se convertirá en el mejor jugador del mundo. Ahora estoy convencido de que con tu ayuda, me convertiré en el mejor jugador profesional del mundo. Y así por fin, termina una serie, la cual marcó nuestra infancia. Sí, ese se podría decir que es el verdadero final. Después serían tres series más. Capitán Subasa Jota. Capitán Subasa 2002. Y Capitán Subasa 2018. Pero estas volverían a contar la historia, quitando y metiendo cosas. Ya por último, el creador de la serie ha hecho más mangas de Capitán Subasa. Es decir, de supercampeones. Y es así que ha continuado la historia. Obviamente la historia es muy larga. Pero lo más importante en ella sería lo siguiente. Oliver se casa con Patty. Juega en España, exactamente en el Barcelona. Y tiene un hermanito a quien también le gusta el fútbol. Además, los demás jugadores también juegan en diferentes partes del mundo. Como Steve, quien juega en Italia. Es así que actualmente, Supercampeones no tiene un final. Ya que una nueva serie animada se está transmitiendo. Y el manga se sigue publicando. Pero eso sí, del anime que viste en tu infancia, lo que te acabo de contar es el verdadero final. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? A mí en lo personal, familia, me recuerda mi infancia. Y esto me hace muy feliz. Ya que me trae muy buenos recuerdos. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Bye.